El Comité Cantonal de Deportes y Recreación en conjunto con la Municipalidad de Pérez Celedón llevarán a cabo este fin de semana una serie de actividades como parte de la celebración del Día Nacional del Deportes. Serán tanto sábado como domingo. La idea de celebrar los sábados y domingos es poder contar con la mayor cantidad de usuarios posibles. Debido a que entre semana muchos chicos están en escuelas, en colegios, muchas de las asociaciones deportivas son niños que estudian, entonces la opción más idónea es realizarlo un fin de semana para poder contar con la mayor participación. Dentro de los eventos que tenemos vamos a tener torneos de natación, tanto por las diferentes disciplinas deportivas que hay en cuanto a natación, vamos a tener fútbol, vamos a tener lo que es carreras en silla de ruedas para personas con discapacidad, ¿correcto? Porque recuerda que nosotros tenemos que hacerlo inclusivo, o sea, tenemos que ver, la idea es hacer un programa o hacer una actividad, pero que sea inclusiva, donde participen todos los habitantes a nivel cantón. Este año las actividades serán en varios puntos. Tenemos también futsalas, tenemos voleibol, vamos a tener un torneo de ajedrez, vamos a tener exhibición de lo que es taekwondo, para contarles y que nos llama mucho la atención, el polideportivo, a pesar de que las instalaciones son tan grandes, no nos dan abasto para realizar todo este tipo de eventos, entonces hemos tenido que buscar sedes alternas para poder realizarlos, entonces como por ejemplo tenemos el gimnasio de Sagrada Familia, en Sagrada Familia ahí se van a estar llevando a cabo lo que son las exhibiciones de taekwondo, de boxeo, de todos estos jiu-jitsu y estas cuestiones, vamos a estar en Ciudad de La Blanco también, la idea es pasar un rato agradable en familia, divirtiéndonos, fomentando la práctica del deporte y para poder tener una vida saludable y dejar un legado como tiene que ser a nuestros pequeños. Esta es la agenda, el 25 de marzo, es decir, el sábado comienza desde muy temprano en el polideportivo con actividad física para personas con discapacidad a partir de las 8 de la mañana, el torneo recreativo de natación será tanto en la mañana como en la tarde, la zumba para los adultos mayores a partir de las 9 de la mañana y zumba para la población en general a las 10 de la mañana, a partir de la 1 de la tarde habrá fútbol de veteranos y fútbol sala a partir de las 5 de la tarde, todo el sábado y domingo habrá un torneo baloncesto en el gimnasio de Ciudad de La Blanco desde las 9 de la mañana, el sábado en el gimnasio del Colegio Técnico Profesional San Isiduro será el torneo recreativo de ajedrez desde las 8 de la mañana, mientras que el tenis de campo será en el Hotel del Sur a partir de las 9 de la mañana y la exhibición de karate desde las 3 de la tarde en el gimnasio de Sagrada Familia, en cuanto al domingo en el polideportivo a las 9 de la mañana habrá fútbol de liga menor, al igual que exhibición de taekwondo y tablero, a las 3 de la tarde el torneo recreativo de voleibol de ligas menores y adultos y a las 8 de la mañana torneo recreativo de tenis de mesa, a las 11 y media de la mañana baloncesto femenino en el gimnasio de Herradura de Rivas.